Diferencia Te vi llegar del brazo de un amigo cuando entraste al bar Te caíste al piso, me tiraste una chela, me tiraste el sifón Estallaron los vidrios de mi corazón Te vi bailar brillando con tu ausencia sin sentir y llevar Chocando con las mesas te burlaste de todo Te reíste de mí, tus amigas escaparon de ti A mí me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Egoísmo y tu soledad Son joyas en el barco de la mediocridad Es con todo mi amor de luchita Diferencia Veniste a mí, tomaste mi cerveza, me sonreíste así Hablando en tu docencia no sabía qué hacer Te traté de besar Me pegaste un sopapo y te pusiste a llorar Me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Egoísmo y tu soledad Son joyas en el barco de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Egoísmo y tu soledad Son joyas en el barco de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Egoísmo y tu soledad Son joyas en el barco de la mediocridad Uh, 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 uh Gracias por ver el video